Entonces, una cosa que hago yo siempre, 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 es hacerme un pequeño blocking de texturas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, me molaría, podemos hacer algo parecido a esto realmente, porque los demás me parecen como muy vastos, pero para los gradientes lo podemos utilizar. Este, por ejemplo, está muy bien porque tiene una transición de colores y yo creo que eso es lo que te da el avance en el texturizado es los gradientes. Los gradientes están por todos lados y cuando ves un gradient en la vida real luego haces ¡guau! El otro día vi uno hermoso. Vale, entonces, podemos hacer esta parte metálica, todo realmente menos en lo que sería el cuerno. Vale, entonces, cuando yo voy a hacer un asset, por lo general te dan un concept. O te dicen, haces esto. Vale, tú tienes que saber para qué es. ¡Ojo! Gracias. Gracias, Dani. ¿Te recomiendas hacer bake de los modelos designer o qué te ha parecido? ¿Te ha parecido 2021? Pues mira, yo suelo hacer los bakes, los suelo hacer siempre en marmo. Siempre. Pero siempre depende del proyecto, porque hay proyectos que te pueden pedir que lo hagas en painter, porque no tienen licencia de marmosero, porque no les interesa, o otros en designer. Yo no he bakeado nunca en designer. O sea, creo que bakeé una vez hace unos años y hasta que me dijeron, no, no, si puedes utilizar marmo, yo dije, pues marmo. Entonces, realmente da igual. O sea, sí que, por ejemplo, en marmo tienes mucho más control que en painter, eso sí que está seguro. En designer está muy bien porque luego puedes mergear los mapas mucho más sencillo y rápido. Y qué me ha parecido el ZBrush 2021. Es una pasada. O sea, es una pasada. Espero. Lo del cloth va a ser muy bueno, muy positivo. Que ya estaban tardando, ¿eh? O sea, a mí ya estaban en plan de, ¿cuál es? Y luego tiene muchas cosas buenas del modelado, la retipología. Eso lo quiero ver. Porque eso, ojo, ojito. O sea, hay que ver qué tal. Vale. Entonces, bueno, eso es un poco, Adri, digo, Dani, el rollo. O sea, mirar qué es lo que quieres hacer, qué historia tiene detrás y cómo has llegado a desarrollarse de esa manera. Vale. Para los que os véis ahora, estoy utilizando un asset gratuito, ¿vale? Que os lo voy a pasar de nuevo en el enlace, que es gratuito de Artestation. Si queréis hacerlo, ahí podéis hacerlo. ¿Vale? Entonces, yo este tipo de cosas me las suelo poner en un sitio donde no molesten mucho. En este caso lo voy a poner ahí, pero yo suelo tener la segunda pantalla. Vale. Y yo, personalmente, me organizo así. Esto es como yo me organizo designer. Digo, painter, perdón. Las series abajo, que muchas veces la hago súper chiquitita. El texto que es arriba. Aquí estos tres porque realmente no los voy a utilizar. Y las propiedades y las layers siempre, una de la una de la otra. Para tener el máximo control aquí y aquí. Vale. Entonces, podemos ver los metales. Y aquí, como el rollo hueso. Un hueso pulido, además. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, depende de qué estilo también queráis hacer. O sea, está el estilo realista y está el estilo cartoon. Tenéis que seguir un poco la estética general del juego. O sea, no vais a meter un realismo a Crash Bandicoot, ¿sabéis? Sí. O sea, mirad tener Bakes en Marmo porque realmente es canon. O sea, es lo que se te pide como básico. Es saber bakear en Marmo. Es una mierda. O sea, es que no es nada. No es nada. Y sí, lo sabes. Es una pasada. O sea, espero con ganas a ver qué tal. Vale. Entonces, podemos hacer una especie de metálico rápido por aquí. ¿Vale? Aunque no tengamos estos colores aún. Entonces, uno será el metal y el otro será la parte de cuerno. Que en este caso, no sé qué material es. Es porque no sé si llega a ser hueso como tal. Vamos a llamarlo hueso. Pero no estoy muy seguro. ¿Vale? Y aquí pongo yo metal base. Y aquí hueso base. ¿Vale? Y hago la primera, lo que sería la primera layer. O sea, lo que sería conjunto de materiales. O sea, en vez de decir por zona cuerno, zona metal 1, zona metal 2, zona metal 3. Lo que hago es que todo es un material y luego voy asignando qué es cada cosa. ¿Vale? Entonces, el metal, el metal y el hueso, pues en este caso, no sé cómo estará hecho. Pero supongo que esto estará cortado por aquí. Ahí. Porque no sé si está cosido. ¿Está cosido? Sí, está cosido. Vale. Pues yo creo que podrá. Porque no sé cómo estarán hechas las huesas. Pero bueno. Entonces, tendríamos esto. Y es importante que al metal, a la base, también le apliquéis este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no, si el metal tiene un bump o lo que sea, se va a traspasar al otro lado. O sea, aquí. ¿Vale? Que realmente creo que lo puedo hacer así. Y quitar estos. ¿Vale? Ahí. Ah, coño. Pero aquí lo has pasado. Vale, este es el cuerno. Este es el metal. Fuera esto. Vale. Vale, perfecto. Y, bueno. Si no, lo que podemos hacer es un anchor aquí abajo. Si solo hay más. Ponemos un anchor aquí y siempre nos quitará ese problema. Vale, entonces tenemos este estilo. Yo lo que suelo hacerle ahora, por ejemplo, sería darle un material, o sea, un color más o menos orientativo. Y busco ya una especie de base. ¿Vale? Rollo de este estilo. Aunque luego se cree en el gradiente y tal. Se lo creamos. Para que uso los anchores exactamente. Los uso, sobre todo, cuando tengo un material que depende de otro material. Es decir, por ejemplo. Imagínate que yo tengo un metal, por ejemplo. Lo más básico, por ejemplo, un metal. Y quiero que todo lo que no sea metal, sea hueso. ¿Vale? Por ejemplo. Aunque tiene más complicaciones y tal, sobre todo. Pero bueno. Para que me pilles el rollo. Es todo lo que sea metal. Lo quiero como un anchor. Entonces, lo que va a hacer el anchor va a ser pillar toda la información que hay aquí debajo. Y lo va a hacer. No va a pasar por aquí. Como si esta capa estuviera por aquí encima. ¿Sabes? Lo va a hacer un pass through hasta esa capa. Entonces, lo que tú vuelvas a conseguir con esto. Va a ser. Añadir con el fill el anchor. ¿Vale? Y es como si hicieras un fill. De esto. O sea. Significa que todo lo que está por aquí. Se va a almacenar en este lado. Y yo este fill lo estoy utilizando como este anchor. Entonces, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, aquí sería. Un levels. Y que me lo invierta. Y le digo. Oye, mira. Todo lo que esté en este anchor. ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, ahora pinto esto. Esto me lo va a pintar de metal. ¿Sabéis? Entonces, es para entrelazarlos. No se utiliza tanto para este tipo de cosas. Sino para entrelazar, por ejemplo, height maps. Grises. Máscaras que estén registradas. O sea, de ese estilo. ¿Sabes? Porque luego, por ejemplo. Yo lo que hago es. Muchas veces. Ese tipo de cosas se me quedan muy pequeñas. Todo lo que creo son. Capas. Que almacenan capas. O sea, es un poco lo que tiene Mari. Mari tiene ese tipo de cosas. Que dentro de la capa. O sea, dentro de la máscara. Puedes almacenar más máscaras. De máscaras. Eso está muy guay. Vale. Entonces, yo hago esto. Luego le meto una variación, por ejemplo. O sea, intento averiguar un poco el roughness. Pero, ah, no lo he dicho antes. Yo esto suelo cambiarlo. El mapa este. Busco el tomoco. ¿Por qué? Porque es un estudio neutro. No me interesa que me tinte de verde. Me interesa que sea lo más neutro posible. Pues podéis utilizar o el tomoco. O estos, como digo siempre. ¿Vale? Ojo. La verdad es que hoy me hidrato mucho. Vale. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Lo del posprocesado, si queréis. Podéis activarlo. Lo de anti-alizing. Anti-alizing. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Para que quede más redondito y tal. Pero yo no suelo trabajar nunca con esto. Con esto. Ni con sombras, ni con nada. A menos que... A menos que tengáis que hacer un top mapping. Porque depende del motor. Es decir, imagínate que el motor te pide trabajar en sensitrometric. Entonces, o... ¿Sabéis? Pues tú tienes que trabajar de esa manera. Para que se parezca lo máximo posible al motor. Pero, por lo general, tú puedes dejar así. Y no pasa nada. ¿Vale? La cuestión es que lo tengas en cuenta. Porque lo que va a hacer es que no vas a apreciar la oscuridad de estos materiales. ¿Vale? Y recordemos que los materiales no se pueden pasar... O sea, las reglas del PBR. ¿Vale? Que os lo voy a pasar de nuevo. A ver. Os lo voy a pasar... Porque me parece demasiado importante. En mi vida se comienza a apuntes intentar hacer todos los... Madre mía. Pues ese día preparo la garrafa. Vale. Es importante, por ejemplo... Que es metálico y que no es metálico. Y la verdad es que... Creo que el 2 estaba tan bien explicado. Hay una segunda parte. ¿Vale? Entonces, hay un valor... Hay un valor... Que en el que no te puedes pasar. Ni por arriba ni por abajo. A ver si lo encuentro. Porque creo que eran... No sé si eran 50... 50 y algo. Y 200 algo. No lo tengo muy claro. Aunque... Antes aquí había un... No sé si estará el filtro. Este. Está este filtro. Igual lo han ido ahora. Que está muy pero que muy bien. Que te valida el PBR. ¿Vale? Es decir, que no te saltes nada. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo hago muy oscuro... ¿Veis que salta? Porque dice... No, no, no. No te puedes pasar. Lo máximo que puedes bajar es ahí. ¿Vale? No te dicen mucho igual eso. Entonces, eso está muy bien. Porque te chequeas siempre que no te pases de tan oscuro. Igual no tan claro. ¿Vale? Y lo mismo con los... Con los metales. ¿Vale? Entonces... Podemos coger este por ejemplo. Como oscuro. Vale, saturamos un poco. ¿Vale? ¿Vale? Y luego podemos duplicar. Y esta parte de aquí la hacemos un poco más... Aunque... A ver cómo están hechas las uvas. Ah, están cortadas. Vale. Vale. O si no, lo que podemos hacer aquí sería... Sería... Se me ocurre hacer un gradiente. O sea, porque yo aquí lo que haría sería... Aparte de generar los mapas estos que no los he generado. Vale. Voy a ver qué harlos. No los tenía hechos. Lo que podemos hacer sería un gradiente de aquí para allá. Con un fill, por ejemplo. No, con un generador. Que sea... De izquierda o derecha. Es decir, con uno de posición. ¿Vale? Que no está bien colocado. Ahí. ¿Vale? Vale. Esto sería... Color... Que me afecte solo al color. ¿Vale? Entonces, tengo ese tipo de cosas. Entonces, ahora... Yo puedo meter aquí un... Un filtro de gradiente. Que es un poco como... Como en... Como en Painter. O sea, en Painter puedes tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, para el color negro. Vamos a poner este. Para el color gris. Este de aquí. Y para el color este. Uno de aquí. ¿Sabéis? Y ya más o menos tenemos... Un blocking. Podemos extenderlos y tal. ¿Vale? O sea, esto sería muy rápido. O sea, sería hacerlo muy rápido. ¿Vale? Pero bueno. Sería un poco para... Gradiente de posición. Vale. O sea, está el gradiente de posición. Que realmente lo que te controla es... Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Profundidad. ¿Vale? O sea, como los ejes. Y luego hay un nodo. Que es un filtro que es como en Painter. Que lo que hace es un gradiente. Es decir, toma esa curvita de aquí. Es decir, todos los colores que estén de blanco y negro. Que en este caso el gradiente. Pues no sé cómo será. Será algo así. ¿Sabéis? Porque era normal. Entonces, lo que va a conseguir es que aquí pinta un color. Que era el negro. Aquí un gris. Y aquí un blanco. Entonces, yo lo que puedo decirle es... Oye, mira. Este gris. O sea, este negro me lo pintas de este color. Este gris de este color. Y este blanco de este color. ¿Sabéis? Entonces, yo aquí puedo luego. ¿Eso no te lo hace el gradiente de por sí? No. ¿Sabes por qué? Porque si te fijas, las Vs están cortadas. Aunque no sé si estas Vs pertenecen a estas. En el caso de que no. Que trabajáramos con Vs que están cortadas. Así recibiríamos también el gradiente por dentro. ¿Sabéis? Porque si... Imagínate que aquí tienes un corte. Y aquí tienes otro corte. Y tú las Vs las tienes que poner de otra manera. No las puedes poner rectas. Entonces, ese gradiente no va a ser perfecto. Entonces, después lo jugamos con el de posición. ¿Vale? Exacto. 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 Si yo pongo... Si yo pusiera aquí... De hecho, no lo sé. Si yo pusiera aquí un fin. Y aquí pusiera un gradiente. Mira, ¿ves? Esta parte de aquí no se tinta. Y esta parte de aquí estaría negra. O sea, porque lo que hace realmente es tintarte de abajo arriba. Entonces, esta parte de aquí tampoco se ve. En cambio, de la otra manera... Te lo coge porque estás utilizando el espacio. Entonces, te hace el gradiente de todo. ¿Vale? Vale, entonces. Cuando trabajamos con metales es súper importante saber qué tipo de metal cogemos. Hostia, esto no lo tenía ni... Yo, por ejemplo, es súper interesante. Lo utilizo siempre. O sea, tanto... O sea, yo, por ejemplo, lo que hago es olvidarme un poco de las UVs y trabajo con los gradientes, con poner las cosas a mano, unos dicas a mano, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta trabajar de esta manera. O sea, intentar evitar ese rollo de intentar poner las UVs de la mejor manera posible para que luego me sea más cómodo, que siempre lo hago. Pero cuando no hay más remedio o tocas un archivo de otra persona, no quieres estar perdiendo tiempo de controlando y tal. Yo lo que hago es, vale, si puedo solucionarlo con un gradiente así, por así, luego necesito un rollo más y tal, pues ya me encargo yo de ir pintando, ¿sabes? Vale, entonces, ¿qué más? Para los metales es súper importante que respetemos los valores, ¿vale? Estoy buscando aquí los valores del PBR, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar qué tipo de metales. No sé si Unreal tenía una buena... unos swats. No sé si se llaman así. A ver, mira. Estaban aquí arriba. Pero quiero ver si estaban ahí arriba tampoco. Vale, no, arriba los tomo. Vale, entonces, en este caso, cada uno... Una cosa, tío, ¿trabajas alguna vez con varios UDIMs en Painter? Uf. Para... Depende un poco del asset que tengas. Es decir, si tienes, por ejemplo, un vehículo, probablemente trabajes con varias cosas. Para un arma, puede ser que trabajes con dos. Para un asset normal y corriente, es muy raro los UDIMs. Pero si no, lo que te aparecieron aquí sería como otro material normal. O sea, no pasa nada. Para pelis, por ejemplo, es muy bueno. O sea, es para sacar más definición. Sí. O sea, si por ejemplo tuvieras que hacer... Si yo tuviera que hacer el arma, el arma que estoy haciendo, si tuviera... Cuando lo haga ya todo el bake y tal, probablemente utilice dos texturas e incluso tres. Para decir, vale, es que sé que voy a hacerle un shot súper cercano. Y quiero que esa zona de ahí sea 4K. ¿Sabes? De hecho, si tú quieres hacer un buen UDIM, lo que haces es coger la pieza más grande. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, sería el cuerno este entero. Y dices, vale, esta parte de aquí... De aquí a aquí, 4K. Y no lo hago más pequeño. Y ese va a ser el texel que va a llevar. ¿Sabéis? Si hubiera que hacerlo para portfolio. Y luego, si es en plan para pelis o tal, respeta un poco el texel y ya está. Y luego, todo lo demás, que se ajuste. ¿Que me entra en donde las subes? Perfecto. ¿Que no? A otro lado. ¿Que es otro material? A otro lado. ¿Sabes? Esmari, por ejemplo, se hace así. Porque es más fácil luego seleccionarlos. Pero porque también en pelis es más barato. No es el tiempo real. Realmente eso lo dejas ahí renderizando y te da igual. ¿Vale? Entonces, ese rollo. Vale. En este caso, podemos intentar ver qué tipo de material es. ¿Vale? O sea, si es hierro, silver, aluminio, ¿sabéis? Entonces, tenemos que intentar acercarnos. No sé si... A ver. A ver. Estas. Es que hay uno que te pone directamente... Este no va a ser. Este no va a ser. O sea, te pone directamente los valores. Pero no sé si en esto lo va a pillar. Aunque estaban ahí. Vale. Entonces, por ejemplo, para este tipo de cosas, yo sé, por ejemplo, que el hierro tiene un toquecito más... Más como marillento. O sea, mirad. Aunque yo lo que hago... Es venirme aquí. En materiales. Si vosotros ponéis fior... Estos serían un poco los materiales PBR ya. ¿Vale? Entonces podemos sacar el aluminio. Entonces, en este caso lo ponemos aquí. ¿Vale? O el cobalto si lo queréis. Aunque no sé si en esa época estaba mejor. El níquel. O el hierro. Porque los demás... O incluso un plata. Un plata también puede valer. ¿Sabéis? Podéis dejar plateado. Vale. Entonces, podéis trabajar con este tipo de materiales. ¿Vale? O sea, no está penalizado. Tocadlos para que no sean todos la misma manera y tal. ¿Sabéis? Es un poco... Que todo el mundo utiliza el rast, este rast y ya está. ¿Sabéis? Pero bueno, que sepáis eso. Que tenéis que tener cuidado con los metales sobre todo. Porque son unos definidos y son unos definidos en lo que hay. Vale. Luego, un poco después de... De generar esto. Lo que yo suelo hacer. Sería... Darle un pelín más de detalle. ¡Ojo! Gracias. Gracias por la suscripción. He andado oleado con el máster. Pero ya no me pierdo más directos. Animo con la calor. Gracias. Pues... Pues... Espero que se te dé bien. Yo no acabo en nada, ¿no? Y hace muchísimo calor aquí. Hace muchísimo... De hecho. Estaba diciendo... Porque estaba en plan... Antes me he quitado la camiseta y tal. Y he dicho... Me aso. Y he dicho... No, para el stream te ponen la camiseta. Es que para hacer el portfolio estoy haciendo un mecha con texturas 4K y varios sudings. Y me sacan más descripción. Pero creo que no se ve tan bien como debería. Lo pregunto por el score. A ver. Vale. Sí, no pasa nada. O sea, es lo que te digo. Busca la pieza más grande que tengas. Y esa vale esa de resolución. ¿Vale? O sea, en canal hay mucha resolución sobre todo en las pequeñitas. En las piezas que son pequeñitas. Bonito cuerno. Claro. Bonito y barato. Vale. Entonces. Lo que yo os podemos hacer ahora. Será un poco romper ese tipo de detalles. ¿Vale? Es decir. Si os fijáis. Este granulado que tiene. Se puede ir rompiendo. ¿Veis? Entonces. O bien podemos romper de esto. Estoy pensando en designer. Podemos o romper esto. O. A ver. Se puede hacer como en designer. ¿No? Si le pongo aquí un warp. Ah. Pero no va a hacer un directional. Vale. Nada. Está pensando en el designer. Vale. Entonces. Lo que se puede hacer ahora. Sería. Un poco. Buscar. Esos pequeños detalles. Vale. Sabemos que. El cuerno. Funciona. De. De este estilo. ¿Vale? Ahora vamos a intentar ajustarlo. Para eso. Yo lo que suelo hacer. También. Es simplemente. Dividirlos. Para tener mayor control. Es dividirlo. Es decir. Para este. Lo apunto con este color. Y para este. Este color sería lo máximo. Y este lo borro. ¿Por qué? Porque de esta manera. Me va a permitir ajustarlo mejor. Vale. Aquí puedo. Añadir un fill. Claro. Podemos buscar algo que sea parecido. O sea. Podemos buscar algo de este estilo. Que va a ser un. Nombras de estos. Ah. Y esto recordar siempre. Triplanas. ¿Vale? Podemos rotarlo. No sé si. Pero sí. Vale. Aunque. En este caso. Habría preparado mejor las UVs. ¿Veis? En este caso. Sería mucho mejor. Haber tocado las UVs. Vale. Este puede funcionar un poco mejor. Aunque no se adaptaría. Pero bueno. Se puede. Se puede probar. Podemos cambiarlo por este. A ver. Le damos. No. Porque si no. La otra opción. Sería. Vale. O sea. La otra opción. Que a mí me gusta hacer. Es pintar tal cual. ¿Vale? Es decir. Voy a por la tableta. La tengo aquí. A ver. Voy a poner un poco más. Entonces. Vale. Y busco. Este tipo de cosas. A ver. O sea. Yo con el. Con el Stensi. Buen tabla. Sí tío. Ahora que lo tengo aquí. Lo aprovecho. Vale. Con el. Con el 3. Solo poner aquí el Stensi. Vale. Entonces. Con el Stensi. Lo que voy a hacer. Va a ser mover. Vale. En este caso. Vale. Pinto. Entonces. Podemos realmente. Como hay más. De este estilo. Podríamos jugar. Con el gradiente que hicimos antes. Eso puede estar guay. Vale. Vamos a meter aquí el Fill. Porque nos va a dar una base bastante buena. No. Fui. Era. Uno de posición. Posición. La derecha. Vale. Y a esto. Con el Paint. Podemos intentar rehacerlo. Vale. Luego. En este estilo. A mí lo que me gusta hacer. Por ejemplo. ¿Te deformarás el Stenial Grunts? Solo si. Si te fijas. Lo haces así. Porque se te estirará. O sea. Cuanto más perpendicular lo hagas. A la base esta. Mejor. ¿Sabéis? Vale. Entonces. A mí por ejemplo. Me gusta. Por ejemplo. Toda esta parte de aquí. ¿Dónde tengo la resolución? Tengo la escena pantalla. ¿Vale? ¿Hay algo que piensa más pintar las uves? ¿Te refieres a? Ah, sí. Es que depende. O sea. Puedes hacerla de las dos maneras. Es lo que te resulte más cómodo. ¿Sabes? O sea. A lo que estés más acostumbrado. Realmente. A cómo te manejes mejor. O sea. No te preocupes. No hay ninguna manera de. De hacerla. Perfecta. Perfecta. Es decir. No. Es que si no haces de esta manera. No funciona. Nada. Yo lo que hago es. Ir moviéndolo poco a poco. Y también girando la textura. ¿Vale? Ahí. O sea. Para que tenga como diferentes partes. ¿Vale? Entonces. Tenemos como esta zona ya más o menos hecha. Vamos a pintar esta parte de aquí. Espera. Se me ha desactivado esto. Vale. A ver. Que cabrón. Habéis visto. Hubo una broma que me pasaron. De Willy Smith. Que le estaba haciendo. No sé qué estaba haciendo. Como una especie de. Que saltaba con. Baitar. Y dice. Cuidado. No te enredes. Porque es lo que le dijo. Su ex. A ver. Aquí por ejemplo. Aquí queda. Vamos a quitar un poco esto. Vale. O sea. La clave sería un poco. Tener unos buenos materiales. Y unas muy buenas máscaras. ¿Vale? Entonces. Este tipo de cosas. Es tan guay. Podemos añadir algún otro detalle. O sea. Tienes que intentar fijaros. En donde se va a poner. En donde vamos a poner el ojo. Es decir. Podemos hacer que el detalle. Aparezca aquí. Y que aquí simplemente sea. Más suave. Es decir. Que esta parte de aquí. Sea la que toma el detalle. Entonces. Podemos probar con. Con otro. A ver. Lo más suave. Vamos a pillar detalles de la textura ya. ¿Sabéis? Si nos mola el rollo que vaya por así. Vamos a pillar algo. A ver. Vale. Y luego. Podéis utilizar frases. De otro estilo. Es igual son muy bastos. Y cambiarlos. Por ejemplo. Esto podemos evitar que se tuerza. Podemos ir quitando. No es el tamaño de los runes. Es como los rusas. Claro tío. Adri. Esa es la clave. Siempre ha sido la clave. Vale. A mí me gusta trabajar. Me gusta trabajar con el. Con diferentes flows. Vale. Suena un poco raro. Pero. Tienes más control. Cuando pintas. Vale. Podemos incluso. A ver. No. Esto me gustaba más. Ah. Lo perdí. Vale. Vale. Es muy basto. Pero para este tipo de cosas. Los runes vienen mucho mejor. Vale. Podéis trabajar por ejemplo. Cuando hacéis runes. Yo os voy a hacer este por ejemplo. Para hacer blending. ¿Sabéis? O sea. Hago como gradientes. Más suaves. Vale. Entonces podemos seguir pintando un poco por aquí. Lo bueno está por ejemplo. También utilizar. Grush. Que os encontréis. Que os gusten. ¿Sabéis? Eso va a ganar también mucho. Mezclando. Que no os de miedo. Que no os de miedo el mezclar. Del probar. Porque a veces ocurren. Los típicos. Los happy accident. ¿Sabéis? Pero en este caso. Voy a utilizar un brush. Más. 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 Mucho. Muchísimo. Porque no sé realmente si este como procedural valdría. A ver. Mira. Este. 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 no me va a quedar muy bien. No queda más. No queda de todo más. Por fin tenemos tiempo libre, chavales. yo estoy con la junta así me gusta pero cuando acabáis ya de acabar o sea porque ya tenéis que estar ya acabado en septiembre este FM ah va ya tenéis ya la tenéis ya, lo tenéis ya chicos lo tenéis ya hecho hombre no os preocupéis vale este lo voy a poner un poco más pálido vale y lo mismo con el aparte del color lo que tanto mucho juego también es el Ravness vale que es en plan intentar crear un contraste que si por ejemplo esta zona es la que se detalla más o sea en esta parte habrá como más o sea buscad un contraste a lo que me refiero es algo así ¿sabéis? a no que esto brille un montonazo pero que cree un gradiente hacia allá porque de esta manera vais a crear que esta zona destaque sobre las demás a ver uy se ha bloqueado el contenido a ver un momento ha usado vale gracias porque se ha quedado en plan what? me queda un poco en la vez vale podemos aplicar más detalles es decir cogemos este lo podemos oscurecer un poco no no uno ahí y hacerlo un pelín más más blanquito para esta zona de aquí vale vale espera que estoy pintando donde donde no me voy a pintar eeeh pintar o sea es como cuando realmente dan igual realmente como cuando pintas cuando pintas puedes empezar por unos tonos y luego vas añadiendo añadiendo colores y añadiendo colores ¿sabes? entonces es un poco es un poco lo mismo ¿sabes? incluso podrías buscar una pequeña desaturación por esta zona quizá o sea siempre tienes como una pequeña libertad ¿sabes? que madre y ponte la cultura coño paco tu madre aquí diciéndote las cosas te voy a sotar entender el material y haber hecho mucho pero eso es de aclarar las partes más que he dado el guía no se me habría ocurrido desde primeras piensa en gradientes no pasa nada vale por ejemplo aquí ahora lo que puedo hacer sería quitarles pues puedo añadirle a este fill para quitarle ahí lo roto como solo quiero cambiar aquí no hay falta que lo cambie mucho uuuh además este detalle puede molar eee puedo añadirle lo que mejor quede en este caso creo que va a ser uuuh este detalle está mal vale incluso aquí podría poner un levels para hacer un poco más vale algo así algo así algo así no da mucho el o sea así como del este va bien del roughness creo que es demasiado ahí puede funcionar mejor a ver ya no no es que el mal es que es que en la carrera de ESME me pasó esta y una persona que tenga la vida uff jesús a ver eeeh madre mía se están deteniendo todos los mensajes no pero si es un poco eso o sea no te no te preocupes por esa chava o sea porque va a seguir va a seguir dando o sea Twitch está ahora super oye que está haciendo oye que está haciendo vamos a hacer un tono más medio vale y vamos a pillar el último que en este caso el gradiente lo voy a llevar más hacia este lado bueno por un regreso tan más que esté por esa zona en este caso lo hago un poquito más clarito vale sería light que incluso por ejemplo lo que puedes hacer eeeh lo que puedes hacer es ponerlo en screen vale el mismo color lo pones en screen y te aplica uno más más clarito ves eso por ejemplo puede funcionar si lo que tú quieres hacer es eeeh lo puedes hacer un anchor para que te lo pille pero realmente da un poco igual y depende mucho eeeh a ver si mira yo por ejemplo utilizo el gradiente light lo utilizo muchísimo también o sea pero mucho 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 más de lo que la gente se imagina o sea porque te da un rollo que por ejemplo que puede ser de aquí arriba ¿sabéis? incluso si este color no es el que quieres espera voy a duplicar antes de nada para cambiarle de estilo ahí en máscaras esto por ejemplo eso por ejemplo lo que puede quitar coño ahora sí no ¿sabes? esto lo dejas suave te puede dar otro rollo y luego ahí está un grunge y tal o sea está guay el generador light también me gusta para poner las cosas por ejemplo encima es decir cuando pones algo que va encima para enmascarar simplemente o sea lo pongo como enmascarador como un grunge directamente o sea como una base de la que luego puedes ir quitando o extrayendo vale para este caso por ejemplo lo que se puede hacer sería añadir otro de estos vale 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 un pelín más clarito vale para el rafnel lo hacemos un pelín más ahí y ahora le quito esta parte de aquí que no me gusta nada ahí mejor incluso podríamos ¿no? si tirarlo dos veces ¿eh? puede quedar bien sí puede quedar bien ahí ahí y lo bajamos un poco vale y vamos a quitarle toda la parte que no es esta sería que como queremos esto lo que hacemos sería a este de aquí dejarlo normal y esto lo multiplicamos pero tiene el levels este entonces a ver tiene que ir por aquí encima este tiene el levels y este lo que hacemos será no 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 o sea porque lo que queremos hacer es este de aquí que tenemos que sería el normal con este level a esto lo que queremos hacer es multiplicarlo eso es eso es tan guay tan guay o sea piensa que cuanto más lo hagas mejor te va a quedar el rol vale entonces aquí podemos dar un poquito más vale entonces de esa manera tenemos este gradiente que le va a dar un rollazo vale de cosas que podemos aplicar vale podemos hacerle otro truquillo que se puede utilizar es mira que es como este gradiente que tenemos vale lo que podemos hacer que también lo hago yo mucho es aunque no sé hasta qué punto tienes que tener un poco de cuidado vale porque es muy destructivo yo lo hago porque me gusta y tengo un poco de control pero me parece un poco destructivo vale es decir porque porque además es un coñazo tener cuatro capas para realmente lo que quiero hacer hago rápido vale entonces lo que hago es poner este tipo de cosas y lo que voy a hacer va a ser pintar con este pincel que me gusta tanto que es este vale voy a pintar con el base color con esto plan voy buscando colores y voy tintando suavemente vale más o menos con el flow y tal porque y seguir cogiendo por ejemplo este de aquí vale os digo os digo que esto no te lo aconsejo demasiado si no tenéis cuidado vale que es un poco para tintar estas zonas que sería lo mismo que si hicieseis el gradiente de hecho os lo voy a decir porque va a ser más fácil para que tengáis más control y no lo hagáis a los chapuceros yo lo suelo hacer así pero porque me es más rápido vale pero no lo hagáis así vale lo mismo hacemos un fill metemos un generador como hemos hecho antes de posición ahí podemos meterle de izquierda a derecha vale podemos añadirle ahora el gradiente que habíamos hecho antes no ahí y podemos meterle otro color más entonces como tiene cuatro este es el primero que es este el segundo este el tercero sería este y el cuarto sería este vale más o menos lo colocamos así plan pro como quedábamos y tal entonces lo que queremos ahora nosotros es algo que nos tinte vale para pegarle aquí normal o sea este pequeño cambio aunque no se nota mucho por eso pero malo cuando juntas ese tipo de colores a mi me gusta separarlos por lo que os digo porque tengo más control los voy a dejar aquí pero yo los quitaría porque puedo añadir cuanto quiero de uno así por ejemplo color 1 color 2 color 3 color 4 entonces trabajaría con este no vamos a dejarlo con las fates mejor con las fates vale a ver a ver qué tal queda esto si know eso vamos a hablar bueno no 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 A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué Painter se está volviendo loco? ¡Calor! Estás sufriendo como yo, ¿eh? Vale, ya está Vale, ya está Es que Hace muchísimo Muchísimo O sea, estos realmente son como Nuestros tintes Vale Ahí O sea, lo estoy sacando un poco para verlo ¿De acuerdo? Gracias. Algo así. Vale, este sería como nuestros tintes. Ahora lo que haremos sería un blur a todo esto. A ver si yo aquí le meto a este. No, no se la tiene. No, no se la tiene. ¿Qué a mí? ¿Por qué no lo haces? Ah, sí, sí me lo haces al mismo. Bueno, no está haciendo realmente bien, eh. Qué asco. Bueno, sí que no lo estaba haciendo. A ver. O sea, esto es lo que yo lo llamo los tintes. Por lo general. Tint 1, tint 2. ¿Sabéis? Porque sin ellos me quedaría un poco meh. O sea, es lo que le da un poco los colores. ¿Vale? ¿Vale? Igual si este es demasiado. ¿Vale? Y ahora para romperlos, por ejemplo. Añadimos un filtro. Añadimos un filtro. No sé qué tal estarán los leaks. A ver. Vale. 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 Vamos a derrotarlos. Vale. Es lo mismo, ¿no? No lo deja igual. Vale. Vale. Vale, hago así, quizás. Vale, vamos a ver los demás canales, este igual nos nota mucho, apuntamos subirlo. Con el ram es igual, nos va a permitir hacer un poco más de gradiente. O sea, empujamos un poco el contraste para que se vaya notando. Vale, que más, que más, que más, que más. Mira que hay diferentes detallitos que están guays, que eso por ejemplo, yo se lo suelo meter. Es por ejemplo, esta zona de aquí, que es muy vasta, y esta aquí también metida. Podemos darle algún otro. Pero bueno, vamos hacia los metales. Los metales, depende, son bastante, a mi gusto son bastante complicados. Porque suelen ser, tienes que trabajar en este rango, en el que te van haciendo, cuando más sufrados, se van desgastando más, y se van haciendo más rough. Vale. Entonces tienes que como que darle ese rollo. O sea, pero que tampoco sea demasiado no easy, ¿sabes? O sea, de este estilo podría estar bien. Y lo mismo con el, con los colores. Ya hemos hecho. Vale. Otro truquillo que podéis darle, por ejemplo, sería. Estoy bajando un poco más. Ahí. En las zonas que están cascadas. O sea, podéis trabajar con el lado. Y con el, con el este. Tened mucho cuidado con el edgewear, ¿vale? Por favor. También, por ejemplo, no lo utilizo mucho porque te hacen unas cosas súper bestias. O sea, de este estilo, ¿sabes? Entonces, esto siempre romperlo. Por favor, siempre romperlo. O sea, paint o lo que queráis, ¿eh? Y lo rompéis un poco. Yo, por ejemplo, lo puedo romper con, a mí me gusta romperlo con este. Porque me gusta pintarlo. ¿Vale? O sea, que no quede tan perfecto el corte este. ¿Vale? Y luego por encima podéis ponerle un fill. Y ya lo rematáis de romper. ¿Vale? Ya estáis. Haga un overlay, por ejemplo. Y así más o menos ya está diferente. Pero no podéis dejar, no dejéis todo perfecto. O sea, de este estilo no. Queda muy mal. Se nota mucho que, que no, que no. O sea, se nota mucho que es muy perfecto. Entonces, es mejor que lo rompáis un poco. Que haya zonas que no tenga. Zonas que tengan más, ¿sabéis? Vale. Ah, vale. Me está reconociendo un overlay aquí de trabajo. Vale. 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 Claro, se nota mucho que es el típico generador que utiliza todo cristo, a mi por ejemplo no me gusta ni usarlo apenas, lo utilizo solo cuando es bastante más rápido que pintando todo esto, ¿sabéis? Pero luego le paso un par de pinceladas por encima o algo que me lo rompa de verdad, o sea, pero se nota mucho y he visto yo en trabajos y proyectos y tal que dicen, joder, es que eso lo veo yo, ¿sabes? O sea, que directamente lo notas, lo ves y dices, hostia, ahí está el buen generador. Es que además se nota porque es muy perfecto, es como pum, perfecto, ¿sabes? Entonces este uno lo vamos a hasta quitar un poco, ahí. Que ojo, está bien porque te remata los highlights, algunos, pero si te pasa, está pasado. Vale, vale, pues un poco con esto igual, ¿eh? O sea, tenemos que pensar un poco cuál va a ser el uso. Si vas a meter la boca por aquí dentro, pues esta parte estará guarreada y usada que da a gusto, ¿no? A ver, vamos a poner eso. Entonces yo lo que suelo hacer sería lo mismo. Le quitamos todo esto. En este caso podemos pintarlo de algún color más amarillento, por ejemplo. Ahí. O sea, no os preocupéis tampoco es meter colores, ¿eh? Podéis meter un color más para allá. Para que se nota ese pequeño, esa pequeña variación. A ver, no os paséis, no hagáis aquí de repente un, yo que sé, uno de estos, ¿sabes? Pero si queda resultón, oye. No se nota mucho. Pues ni tan mal. Queremos detalles grandes. Es decir, tú lo ves desde aquí y ahora mismo esto es una gran masa, ¿sabes? Entonces, tenemos que hacer grandes manchas. Vale, entonces. A ver este. Ah, bueno. Este sí. A ver este. Este antes me... No sé yo si este va a ser el mejor. Pero bueno. Puede funcionar. O sea, sopla, pero meter los labios de todo esto. Puede dejar un pelito, si queréis, un plan rayo de bigote. No, pero importante manchas grandes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí que se note, yo que sé que esta zona, por ejemplo, que sea más tintada. ¿Vale? Esta zona de aquí, por ejemplo, lo mismo. Que tengamos más por ahí, por ejemplo. E incluso, podríamos hacer alguna pequeña variación, ¿no? A ver. O sea, se me ocurre algo que sea súper bestia. Como esto. Y añadirle por aquí un... un este. Exacto, hombre. Coño. Ahí es, eso es. Vale, con los alfas igual. A mí alfas me gusta utilizar estos aquí. No. Tres. O sea, pero grandes manchas, chicos, de verdad. Cuidado, cuidado. ¿Vale? O sea, porque esto se va a fijar. El ojo se fija. En esa variación. ¿Vale? Lo mismo con esto. Aquí podemos... Para esta parte de aquí. Ya estamos teniendo esos detalles. Podemos hacer esta parte de aquí, por ejemplo, de la boquilla, que no brille tanto. ¿Era esta hemos hecho? No. Era esta. ¿Vale? Tenemos otro al diente que lo va tirando hacia allá. A ver si van a hacer el cuerno pulcro de un vikingo. ¿Qué quiere? ¿Reventarlo? Vale. ¿Qué más? Eh... Se puede, por ejemplo, que es un poco lo que se hace un poco siempre, que es ponerle el thickness. El thickness. No sé si el thickness va a dar. Pero el thickness a todo. Uff, tiene esto de aquí. Y se pone un poco en... No, era al revés. Era en levels, invertimos y ahí estamos. Vale. Vamos a metérselo solo al hueso, porque lo demás queda bastante mal. Vale. 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 Lo mismo con... Si os fijáis el Curvatus, por ejemplo, lo podéis utilizar también. Pero bueno. El thickness queda muy bien también. Vale. Para este... Vamos a hacerle la copia para meterse en los metales. Porque queda este verde, que no queda en todo mal, salvo... Lo tintemos un poco. Vale. Podemos exagerar un poquito más esto. Era... Este de ahí. No. Este. Vale. Para las zonas metálicas, para que se distingan, deberíamos hacerlas un pelín más... brillantes. Para que hagan contraste con esta. Ok. Si las hago más... Vale. 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 ¿Qué más? Podemos distinguir estos metales... El thickness... El thickness, por ejemplo, yo lo meto para el overlay. Vale. O sea, puedes meter o el Curvatus o el overlay. E incluso puedes meter el AO... Puedes meter el AO por aquí... Y lo haces con una oclusión. O sea, por ejemplo, que está muy bien... Eh... Pero muy suave. O sea, muy, muy, muy suave. De verdad. Aunque ese está un pelín mal. Pero bueno. Multiplicas estas zonas... Y aquí ganas como un pequeño roto. Pero a mí lo que me gusta hacerle en este caso es... Cuando lo tengas acabado. Un pass-through. En el que se te convierte en todo. Eh... Le pones... Ahora os digo. Eh... Esto. Perdón. El fit. Con el Ambient Occlusion. Entonces, esta es tu máscara. Que la inviertes. Para tener estos huequitos de aquí. ¿Vale? Entonces. Esto. Lo que haces es... Oscurecerlo más. A ver. Me está pintando la... Me está pintando el color. A ver. Ah, pero no me estás haciendo... No me lo haces sin igual. Me cago en ti. No me lo haces sin igual. Ah, sí, sí, sí. ¿Vale? Y aquí lo que puedes hacer es... Sería... Un fill y romperlo. A ver. Vale. Este igual no es el... El mapa correcto. Vale. Aunque... Creo que igual le podías meter otro. ¿Cómo era? Era... Era otro, ¿verdad? Le metías solo a este. No sé si era el... Contraste o algo así. Se llamaba... Uh, coño. Se llamaba... ¿Este era? El Luminosity. Creo que es igual al Luminosity, ¿no? Ah, no, coño. Porque si tocan no es... Sí, 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 gracias. Aquí puedo aumentar el mazo. Aquí puedo aumentar el mazo. Aquí puedo aumentar el mazo. Ahí. Pero este creo que solo para mejor. Solo para el cuerno. Por la misma razón. Porque los valores del negro me los rompen. Ah, lo estoy en el hueso ya. ¿Qué es, eh? Que detalle más raro. Vale, vale, vale. Ahí. Entonces, aquí puedo meter, por ejemplo, un Fill. De Rappens. No me estás afectando porque... A ver, puedo poner el Pass True y ya está. Ah, también. Ahí. Fue, pues están afectando también a este. Vale, vale, vale. ¿No? Ah, ya lo tengo aquí. Normal. Vale. ¿Así? No. Vale. Están afectando solo al color. Vale. Y aquí... A ver, esta es la máscara. ¿Por qué no me estás afectando... Vale, esto es My Friend. ¿Por qué no se hace? No se... Ah, porque es una... Es una Layer. Vale, vale. Es una Layer. Vale, vale. Es una Layer. Vale. 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 ¿Qué más? Se me... Vamos a hacer algún detallito, ¿no? De esto. A ver. Podemos probar... Podemos probar... Podemos probar que... Nosotros somos Quick Red. Mmm... 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 O sea, están las mierdas estas de aquí. Podemos hacerselas. Vale. Para ello... Lo que pilla es... El color de debajo... El Roughness. Cuando hagáis estos Scratches, chicos... Estos Scratches... Yo no se los recomiendo metérselos en el Normal. Yo los recomiendo metérselos en el Roughness. Y son muy, 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 muy chiquititos... Al Roughness. Aquí lo que buscaría sería un... Un Brunch más que este guay. Para eso. Que no sé. No sé si hay alguno. ¿Hay alguno? Que esté guay. Este no... Este no... Mmm... Este puede molar nuevo. No. No me convence. Uh... Este puede molar. Nah. Vale. Sí, no. A ver si están guays, eh. O sea, si esto concurro puede molar mucho. A ver... Puedo... De hecho... Puedo probarlo así. Mira este, ¿no? Coño. . Oh, mierda, espérate, bueno, puede, puede pincelar, ah, no me gusta esto, ¿no? Vale, esta vamos a meterle la triplana de esta también, voy a metérselo más al sim, porque se nota más esa zona, y lo mismo para el roughness, o sea, lo que podéis hacer, por ejemplo, con el roughness un poco, que no os lo aconsejo, que es en plan, desquiciaros un poco, y luego al final tocáis un poco un levels para controlarlo, ¿vale? Ojo, gracias por el follow, tío, ¿te han hecho? Ojo, Sarantir 2, eso, ¿qué coño es? ¿Qué coño es, Dani? ¿Te has hecho una cuenta? O es tu cuenta de arte. Espera que llegue la suscripción. Aguanta, espera, escucha, escucha, espérate, espérate, pero ¿no tienes la normal? Con la normal te puedes suscribir a otro canal también, no pasa nada. Esas son dos cuentas, ¿eh? ¡Estás haciendo la de multi-cuentas! Es que Prime no tengo la otra cuenta, pero ¿tienes Prime? O sea, si tienes Prime, ¿tienes Prime en las dos? Si te la acabas de crear y tienes Prime normal. Ah, ¿tienes Prime en las dos? Ah, vale. Vale, entonces no te digo la verdad. A ver, pues, joder, te la hago, joder. Vale, a ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Vamos a meterle un pelín, un pelín, un pelín. A ver. Vale, podemos meterle muchos detallitos de aquí que pueden molar, ¿no? A ver, yo creo que igual me estoy pasando un poco al desaturado. Otra cosa que hago muchas veces, que esto ya es muy enfermizo, ¿vale? Es muy, pero que muy, muy, muy enfermizo. Que es llevarme la Photoshop, controlar los niveles. Bueno, no, creo que ahí se puede hacer. Creo que lo vi otro día que me dijo, me dijo uno, ¿por qué lo estás haciendo así? Y yo, bueno, ¿se puede hacer? Y sí, era en plan, con el leve. Y yo, o sea, ¿sabes intentar que todo esto esté metido aquí? Aunque aquí está un poco, ¿sabes para hacerle un...? ¿Sabéis lo típico que le haces en... en Photoshop? No, en Photoshop no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo coño se llama esto, tío? Cuando metes en mármol, que le haces así, la curvita, te la contrasta, pues aquí le puedes hacer lo mismo. Que es con el Biscolor. Ahí. Ahora vamos a rastearlo. Así. En este caso hay que meterlo más para acá. Y ahí, para ganar un pelín más. Vale, si os fijáis en estos ramnes es... no se nota mucho. Lo que podemos hacer... es un poco lo mismo. Gracias. Gracias, Dani, por esa suscripción. Espero que no seas un bot, que seas Dani realmente. Muchas gracias. Ya va teniendo el rey del cuerno. Vale, a ver. Vamos a tocar lo mismo con el Raphnes. O sea, yo lo que hago es... lo meto así. Y luego decir, vale, este balón no puede sacar de ahí. No puede pasar de ahí. Y este balón no puede pasar de ahí. ¿Sabes? Mirad. Vamos a tocar un pelín más esto. ¿Vale? Podemos añadirle, quizás, algunos rotos de aquí, de estos, que me parece que está demasiado luminoso. Parece que se me quema esta zona de aquí. Voy a bajar un poco de aquí arriba. Voy a bajar un poco de aquí arriba. Es... se noten un poco más, ¿no? Vale, y esta zona de aquí. Esa manchita mola. Y esta, mira. Vale, lo que está un poco peor son los metal. El metal es un poco sosillo. ¿Para qué negaros? Nada, vamos a buscar... por aquí a ver qué hay. A ver... metal. Claro, pero esto normalmente no... son de exposición, ¿no? Mirad cómo funciona el metal este. Podemos hacer... podemos pillar algo de aquí. Copiar, pegar... Vale. Uh, esto mola. Copiar, pegar... O sea, buscad detallitos que tenga, que os molen. Por ejemplo, este metalito mola, que está como... este de aquí he pillado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos... en las zonas estas, hacerlas más oscuras como si fuese un cast. ¿Sabes? Un... metal cast estos que se llaman. No, iron cast, iron cast. Que no sé si hay aquí. Iron chain... Iron chain... No. Mmm... Diamond... No, 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 no. Queremos... A ver, espera. No. Vale. Vamos a dejarlo como estaba. Vale. Vale. Podemos... Podemos... Podemos hacerle... No. Bueno. Pues sería... Sobre todo para estas zonas de aquí. Sería... Más oscuro. Sería... Es un metal muy raro. Vale. 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 Aquí se van a notar estos detallitos que no están más. Vamos a meterle, voy a guardar, entonces aquí si os fijáis están en las zonas internas A ver, ¿cómo quedas así? Bastante marido. Vale, esto podría funcionar, aunque no es mi favorito. Otro generador que me gusta utilizar mucho es este. Es un poco raro, pero me gusta mucho utilizarlo porque me da como mucho detalle. A ver, ¿dónde estás? ¿Era el hago? Nada, pero no me estás haciendo el hago que quiero, que además es este. Claro, no me lo estás haciendo porque no está bakeado. True. Vale, a ver. Hazme uno rápido. A ver qué tienes por aquí. Que me pueda servir. El dripping creo que va a ser una bastia ya, ¿no? El dripping es muy basto. El dip no lo hacía mal. Vale, te lo puedo pasar. Y luego aquí te pongo yo un poco. A ver... ...no voy a pintar shopper. No, ahí voy a pintar shopper. ¿Vale? O sea, algo que no sea como muy perfecto Espero que me oscurezca estas zonas para separarlas Uy, ahí creo que me he pasado un poco, ¿no? A mí me he pasado un poquito O sea, aquí es bastante mal para... Con el pulso, ¿eh? A ver, fuera esto Vale, perfecto Y le bajamos un peli Unos tonitos De esta manera ya separamos estos elementos Mira Vale, ya los marcamos más Y lo mismo Como también los vamos a marcar más De esta manera en el color Hay que marcarlos mucho más en el graph Entonces, hacia la distancia Ya se va viendo Entonces, lo importante es eso Que a una distancia A ver, esto lo digo Os soy muy sincero, ¿vale? Vuestro objeto En un juego Nunca Nunca O es muy poco probable Que se vaya a ver así ¿Vale? Es muy poco probable Lo más probable es que se vea así ¿Vale? Entonces, tenéis que pensar mucho En las cosas grandes Claro, entonces Mi consejo es hacerlo para Para Pensarlo con esta mentalidad Pensad en detalles grandes Como si se fuera a ver grande ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque si tenéis la mentalidad De hacerlo grande Cuando tú te vayas acercando Es simplemente añadir detalles Detalles chiquititos Microdetalles ¿Sabes? Como estos Quizás A un scratch por aquí Que podemos añadirle En esta zona O hay que se haya caído ¿Sabéis? Pero si trabajamos a lo grande Como en esta zona Que tenemos Se distingue de esta forma Se distingue de esta forma De esta forma Y este gradiente Mucho mejor A esta distancia También se ve No es No es una gran mancha Como me ha pasado Si por ejemplo Tú quitas Los Los Esto Este por ejemplo Esta mirada de aquí Tú ya no lo ves Tú piensas que es un aro En cambio Cuando lo añades Desde aquí Dices Vale Aquí hay algo marcado ¿Sabes? Pero de aquí Sigues sin verlo Entonces eso es lo interesante Que a una distancia pronunciar Se puedan ver O sea Esta distancia por ejemplo Estaría bien ¿Sabéis? En el lot 1 Se ve que hay algo Sí O sea El lot 1 Es nada O sea Aquí por ejemplo Ya habría saltado el lot 1 Ya estaría O sea Esto sería un lot 0 Depende del proyecto Sería lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 5 Y cuando esté así Ya está ¿Sabéis? Para los los es Es una bestialidad Vale Entonces Con eso siempre Ojito 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 Vale Por ejemplo Si queremos meter Scratches A un metal Pues realmente igual Que el otro Phil Pero en este caso Metérselo al roughness Igual Es que yo los Scratches No se los metería Muy grande Tiene que ser el Scratches Para que se lo metan en normal Muy 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 grande Porque de otra manera Coño Aquí está Es que este me gusta Este me gusta Porque A veces porque me gusta Este Scratch Me gusta un montón Porque me da muchas manchas O sea Me da estas manchas Que adoro ¿Sabes? Porque me da Me da rollito Me da Eh Vale Te los resubo a ti No pasa nada O sea Yo por lo general No suelo No suelo resubirlos Prácticamente porque Se me olvidan O sea Porque tengo que montarlos Y tal Pero Te los resubo No pasa nada O sea Lo que tengo que intentar A partir de ahora es Resubirlo todo Guardarlo Aprovechar a guardarlos todos Y subirlos Cortar un poco Los fragmentos Un poco más aburridos Y cortarlos ¿Te parece bien? Aviso entonces Cuando Cuando esté subido Te aviso ¿Vale? Si estás por el Por el discord Eh Pues nada Lo verás por ahí Nada Vale Vamos a A cambiar esto Un poco Porque este cast Me parece que es muy bestia ¿Veis? Y estos Aparecen como los Happy Axi A mi es que me encanta Este Te juro que a mi Este Este grunge Es el que más me gusta Me va a llamar Happy Axi Pero bueno Tenéis que darle Unos nombres mejores Por favor A ver O sea Proba Si no funciona Lo quitar Si si Funciona Oye Funciona Vale Nada Que tengas un buen día Entonces No pasa nada Ya nos veremos Eh Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Este rollo Podemos buscar un rollo De esto Que sería Anestos Eh Podemos hacer un doble Sería un poco La zona De las scratch Que son como elementos Muy grandes Uh Como este A ver A ver A ver Ah Me gustan más aquí Eh Ah Pero tú no eras Cabrón Hostia Tú A ver ¿Qué le pasa A Epic? ¿Qué le pasa A Epic? No sé Epic Que ha quedado por ahí Vale Eh Vamos a rotar Un poco No Pero este No me lo está dando Este no me lo da Al final No me lo da Vale Vale ¿Por qué no me estás haciendo nada? Porque tengo el happy accident Por encima ¿De verdad? Vale Entonces este sería como nuestro detalle grande Para nuestro macro detalle Vamos a ponerlo en uno Me convences Realmente no me convences mucho No te lo voy a negar No me convences demasiado Me parece bastante malo Me va gustando Eh El happy accidente está rompiendo el grabado oscuro de metal Eh Sí Toda razón Me cago Me lo estaba rompiendo Gracias No sé Al final me va a romper Todas Porque me está rompiendo Ah No, no, no Ya sé por qué Porque tenía el color Por eso me lo estaba rompiendo Vale Claro Ahora tiene sentido Ahora sí entiendo Vale Esto no me gusta Por ejemplo No No En pass through Es que pass through Lo que va a hacer Bueno Puedo quitarlo Y ya está A ver Eh ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Ah, vale Esto Vale No me gusta Por ejemplo Cuando ocurre esto ¿Sabes? Que atravesa el material entero O sea Me gusta que lo atraviese Una Pero no Todo basto ¿Sabéis? O sea Que sea Que no haya scratches Por todos lados Que sean En unas zonas determinadas ¿Sabes? Por ejemplo Este scratch me gusta Este no Fuera Este scratch Te quito ¿Sabes? Que no sea tan O sea Que lo aleje Y diga Vale Aquí hay uno Aquí hay otro Esto por ejemplo Lo puedo dejar ahí Da igual Este lado va a haber un montón ¿Veis? Porque si lo toco por aquí Dices Es que hay demasiados Pues fuera Quitas ¿Sabes? Lo mismo aquí Esto es que Atraviesan Es que los que atraviesan No me gustan nada O aquí Aquí no tiene sentido Que haya scratches En esta zona Sí, vale Te lo compro Pero no en Todos lados Y no sé Exacto Vale Ironcast Me parece que es demasiado vasto Vale Mejor Podemos seguir metiéndoles Quizás 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 Podemos Podamos meterle Otro del happy accident Me quedo con las ganas Me meter otro Así te lo digo Me voy a meter otro Vale Voy a cambiarle La rotación Voy a cambiarle Uh Ahí, ahí, ahí Que vaya hacia arriba Eso mola Eso mola Eso más Vale Voy a ponerle Este es poderle Contrastar Vale Pero ahora No me está haciendo nada ¿Por qué? A ver Algo por aquí Vale Y algo por ejemplo Para Para un Es que A mí los metales Me resultan bastante Complicados De hacer No os lo voy a negar Porque me parecen Que son demasiado Bestias Lo que puedo meter ahora Es un levels De Raphne Que es En Raphne Pasture Levels Raphne Y aquí Puedo tocaros un poco Vale Mejor Llega un punto Que no sé En qué más meter A ver Realmente tienes que buscar Como Cosas que tenga Tus referencias Que te gusten Por ejemplo Como dice Adri A los metales hay que meter colores Podemos Cambiarle Tintarles un poco El color ¿Sabes? Si por ejemplo Véis aquí un azul Que no sé Probablemente sea Por el Por el Environment Que hay alrededor Pero se pueden buscar Metales ¿Sabes? En plan Metal de forja Y ver Qué variaciones Tienen Por ejemplo Tienen algunos rojizos Tienen un tono rojizo Y un tono azulado Podemos probar A meterle eso Igual De la misma manera O sea Que hago Con los tints Hago Un fil Druk Y le damos Tints Aunque tenéis que tener Mucho cuidado Con esto Mucho Mucho Cuidado Porque si es metálico Lo vais a tintar Así Super fácil Vale Tinturo Distinto Azulado Es morado Pero todos Incluso amarillos Y naranjas Sí El problema es A mí sí que me gustan Tintarlos Pero tienes que tener Mucho cuidado Está como si es Ese es quizá Unos toquecitos ¿Sabéis? Los típicos retoques Que haces en Photoshop Escucháis la música Muy alta Porque yo la estoy Escuchando Bastante alta Pero Si no sabéis Quejado Os la he dejado Supongo que la podéis ver Ah Está un poco Alta Vale Tío es que La está muy bajita Pero es que me gusta Sí, sí Yo me pongo aquí Y no me doy ni cuenta Vale A ver el cuerno Le faltaría quizá Algún detallito más Por ejemplo Para el este Se puede Se puede hacer A esto Vamos a probar Un scratch Por aquí Es como muy vasto A ver No sé si habrá Algún alfa Que tenga Algún scratch Así como muy fuerte Pues que me acuerdo Yo tenía unos hechos Hice unos Pero los tengo En Elite Hice uno Era crema A ver A ver En ajustes de Spotify Le das a normalizar El volumen Las canciones Y te quitas A ver En ajustes Del Spotify En configuración ¿No? Y le das a Normalizar volumen Ojo Que igual Me salvas De los Como dice Nivel de volumen Ah mira Normalizar volumen Ah no Pues sí que lo tengo Por efecto Lo tengo por efecto Mira Bueno pues Parece que vamos a seguir Con más susto Vale A ver Vamos a buscar Algún scratch Por ahí No tendrá salto Seguramente 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 Sí A ver Es que este tiene Demasiado A ver Volvemos a este Este es una mierda Y este Este es otra mierda A ver Es que quiero Quiero un rayajo No Quiero un rayajo Bien definido Chulísimo Que queda aquí Perfecto Pero es que Me vas a hacer Hacer un alfa Y no quiero Hacer un alfa Me da cero ganas Este puede valer No Está muy poco definido Pol El de cebra ¿Cuál? ¿Cuál es el de cebra? ¿Te frees al grunt? ¿O a qué? Este ¿Qué es este? Puede ser una cebra Es El fluma Hay uno que es una cebra Pero con cebra ¿No? Había ahí Uno finito Lo tienes medio abajo Ahora A ver ¿Cómo ¿Cómo se llama? Grunch ¿Qué? Grunch El de cebra O sea Decidme Una, dos Mira esta es la fila Uno, dos, tres Cuatro, cinco Está ahí Esta Esta que dices Una, dos Tres, cuatro Este Buah pero este va a quedar como el culo Este va a quedar fatal Es que este problema Bueno luego El problema es que están muy Son muy perfectas Espera Esta la voy a poner encima No El problema es que es muy perfecta Que A un alfa Por ahí A ver No os lo voy a negar Lo suyo sería Hacer Un alfa Sería lo suyo Llevar a Photoshop Y hacer el alfa Eh Es que este no Este no me vale Este No me vale Las venas Es súper orgánico El problema es que Es como si fuese Fibra No pero es que no me convence ninguno No me convence ninguno Procedurales Ojo El de este 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 vano Este ya lo he visto antes Pero si lo contrasto Es que hay mucha mierda Hay mucha mierda Y muerdas Este Pero que Mira ya está coño Arreglado Ahí tienes tus scratches A ver Va a hacer un pelín grande Eh Madre mía Esta canción de Stranger Things No Muy grande Vale Ya tengo unos Bastante Bastante feos Pero No lo he visto Nada Porque si me queda esto Vale Vamos a quitarle un poquito De saturación Y bajamos Vale Eeeh Eeeh No me convence mucho ¿Eh? O sea Me pega en un rollo Pero No acaba de convencerme Vale 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 A ver Y esto El roughness Para abajo No sé No es un item principal Gracias Madrid Vale A ver Puede valer Puede valer Puede valer Puede valer Pero bueno La idea La idea es un poco Quedarse con Con los principios Vale Voy a ¿Tenéis alguna duda? Dani ¿Tienes alguna duda? Es darle mucho Sí Si nada El metal El metal está 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 Un poco Suspensivo Suspenso Suspenso Suspenido Tío Me fastidia mucho Que tenga el flow este Al cual no le hago Es mal material Nada Ya de otro No pasa nada De hecho Creo que Jamás En dos años Que llevo De De carrera Nunca He hecho un es mal material Para aplicárselo A otro material Creo que nunca 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 A ver Podemos probar A ver Podemos probar una cosa Podemos ver Cómo se renderiza Aquí Con Airray Miedo me da Por favor No petes Si se ve Vale A mí es que me queda Miedo para librería Una vez que la hace falta Se está petando Un beso de tonto Peta Peta Nada 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 Se queda Se queda Se queda Sin esto Se veía genial También os digo Que se veía genial Escriban Hoy no estudié Vale A ver El metal Es que le pasa algo Para mi gusto Que igual es demasiado Brillante Puede ser Es como muy brillante O es que no es Es que Espérate Porque igual No es el Este Sino el escenario Los cuernos son bastante Glossy Le hago Le hago más Glossy ¿No? O sea Porque tiene una capa De barniz Pero bueno No está mal Si hubo un render Crema Venga Os voy a hacer Un render De los mejores Renders Que he hecho En mi vida Os lo garantizo Tiff No habría demasiado ¿Tú lo harías Más grande? O sea ¿Tú lo harías Más Eh No podemos probar ¿Eh? Podemos probar Igual sí No pasa nada O sea Esto es ir viendo Testear Y ves Si se hace mal No pasa nada Muchas veces Lo he metido Aquí Por ejemplo Y luego Se ha visto Super mal Entonces Por eso No os preocupéis Vale A ver Yo suelo coger Lo de siempre Uno neutro Que es este De hecho De hecho creo que Solo renderizo Lo mismo O este O en este En este Este para los highs Y los bakes Y este para el resto Soy bastante Bastante Aburrido Esto lo pongo Más o menos por ahí Tintado Vale Le pongo un suelo En este caso Lo voy a poner Un poco más Por abajo Vale Vamos a poner Un access Horn Horn ¿Dónde estás? Ya hace un GIF en condiciones Si el problema No es ese El problema El problema Es que no se Que no se quedan Vale A ver Albedo Vale Eso tiene que ir Arriba del todo Eso es el RGB El metal Metallic Vale El normal Tipeado Y el rafnes Invertido Hostia Este rafnes Está bastante No lo está haciendo Sí Vale Mira Un truquillo Cuando vayáis a renderizar Eso también mola mucho Es ponerle Un poco de De HIT Un poquito Es que otro truquillo Que vi Y dije O sea Sobre todo Para las sombras Pero bueno A ver Pues eso Lo mismo Una Dos Y tres Aquí por ejemplo Este Ahí Vale Se parece que es muy vasto Podemos pintarlo Un poco Vale Guay En este Podéis tintaros Un poco Quizás Vale Y ahora El primero ¿Cómo colocar las luces En marmo? Es una chorrada O sea Realmente Es una tontería Muy grande O sea Lo ideal Es que no haya zonas Que no haya zonas Oscuras Entonces Utilizas esta El brine Es este Para que estas zonas No te queden oscuras ¿Vale? Y luego las demás Las intentas Adecuar un poco Si es muy grande Bájale la luz A esta Si aún así Se te queda oscura Sutilmente Puedes meterlo Una por aquí ¿Sabes? Vale ¿Qué más? Aquí A veces Si va petadísimo Me avisáis Voy a guardar Ya Vale A ver Local reflection Y ahí Y el lado El lado Se lo suelo subir Mucho Vale Voy a quitar Painter Porque Painter Me va a petar O sea Está la teoría De la luz Más o menos Que cómo colocarlo Puedes utilizar Lo del cine Con los estudios Que es un poco La que se utiliza Normalmente Vale Aquí Yo lo suelo tocar Bastante Un poquito Vale 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 Para este caso No utilizaría Vale Este puede molar Este rayito Uh Creo que va a quedar Mejor este lado Vale Vamos a cambiar este Vale Vale Luego Para La cámara Esta Voy a coger Esto Por ejemplo Cuando me acerco Mucho Veis que se distorsiona Un poco Igual Este sería Lo correcto Para esta Ahí No sé No sé si Esto Igual No me sirve Mucho Podríamos quitar El suelo Realmente También Esos cuerdos Nos llaman Papacito Ojalá Aunque luego Por ejemplo Esto lo pasaría Por Photoshop O sea Yo esto no lo dejaría Así Ni de coña O sea Le queda Mucho 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 Muy bueno Que si Hombre Oh dios Bueno O sea Tú piensa Que le queda Toda la post Pro Que no tiene Porque en marmo No haces post Pro O sea En marmo No hagas post Pro En cámara Ah El salpen Este que no lo he hecho Cuidado con el salpen Chicos Veo cosas así Me parecen Que reviento O sea Reviento Por dentro Mira Hice un cuero Me ha resaltado Define la post Pro De la que hablas Pues mira O sea Esto por ejemplo Este rayito De aquí Que no sé Si es Este Es muy fuerte Y aquí no hay Entonces Ahí se lo metería Quitaría Detalles Como Este de aquí Se lo quitaría Este de aquí Se lo quitaría También Le añadiría Un scratch Nuevo Esta parte De aquí Se la pintaría Un pelín Para que no se note Alfacetado Esta de aquí Por ejemplo La subiría Un poco Le haría Un gradiente Solo de De aquí A aquí ¿Sabes? O sea Es que Es que Es que la post pro Te lo hace todo O sea Parece que no Pero la post pro La iluminación Los materiales Y la post pro Es lo que Hace que la se sea Sería genial Sabéis La post pro En verdad Es mentir A ver No es mentir Realmente es arreglar O sea Yo lo llamo Como arreglar Es como cuando Están las revistas O sea Las revistas Por ejemplo Es así No te mienten Simplemente Te Te lo mejoran Te lo compro Vale Es un poco mentir Vale Pero es un poco Para tu bien ¿Sabes? O sea Para tu bien Para que la gente diga Hostia Esto está súper bien hecho Vale Entonces Yo lo podría dejar por aquí Pero Es lo que os digo Yo metería Yo la metería post pro A ver Capture Settings Vale No sé O no me lo vas a guardar Pero Me parece bien O no me lo guardas En el escritorio Sí No Lo del metal Lo del metal Está un polín Cutrecillo Vale Y luego Están las típicas Personas Que hacen El focus Este El depot A mí personalmente Tengo Tengo Sentimientos encontrados ¿Sabéis? O sea Porque me gusta Pero no me gusta Que no me dejes Ver Todo la sed ¿Sabes? Porque a mí me gusta Realmente Ver todo la sed Eso da mucho Pero bueno Pero bueno Sí No ahí sí Ahí sí O sea Le falta Al metal Le faltaba un pelín De trabajo Contrastar Esta por ejemplo No queda mal Pero queda Quedaba mucho más Quedaba por ejemplo Romperlo Hacerle Hides hacia adentro ¿Sabéis? Pero bueno Sobre todo Lo que me gustaba Era enseñar Lo de los Lo de los gradientes Y aquí Que es un poco Lo que gana muchísimo ¿Vale? Pues La vamos a dejar por aquí Espero que Dani Al final Lo oscuro Se perdió Es cosa mía ¿Qué parte oscura? Ah Lo del este ¿No? Voy a quitarle el este Por favor Lo del Happy Action ¿No? Sí No te llega A notar mucho Ah Lo del grabado Es verdad No se nota mucho No Para mí Para mí Que se lo ha comido Otra cosa Se lo ha comido Antes Vale Pues lo voy a traer Os lo subo Luego la imagen Al Discord La arreglo Lo pongo El tonito Ese rojo Que ha perdido Y os la subo ¿Vale? Porque Ah bueno Realmente Lo puedo hacer En nada ¿No? Si alguien se tiene que ir Si o sea Antes Era muy exagerado Es que Hasta que no me lo has dicho No he caído en la cuenta ¿Eh? A ver Está por aquí No, se ha perdido completamente Los malditos Happy accidents Lo han roto Mira ¿Ves? Vamos a poner El Este No me lo has metido No me lo has metido Vale 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 Ahora bastante mejor Ahora bastante mejor Vale Vale Me gusta Me gusta Maldito Happy accident Maldito sea Vale Pues Lo voy a dejar por aquí Chicos Que además Es que ya Ni se me ve la cara Se me ve la pantalla Que además He desconectado la lámpara Que la tengo allá Ya la tengo Pues nada chicos Espero que os haya gustado El streaming Y que Que nada Que ya nos veremos El martes Pasad un Buen fin de semana Chicos Vale Os merecéis un buen fin de semana Currad Pero os merecéis un buen fin de semana Así que Nos vemos Hasta la próxima Ese Que nada Me Tefé Gracias.